El sol, el cielo, las estrellas, la luna, el día y la noche. Ellos son mi familia. Siento que al escribir, el aire se vuelve denso, me libera. Ya no soy un preso, como dicen todos. Soy alguien que quiere que un sueño se haga realidad. Hoy, un día soleado, los rayos parecen ser un castigo eterno. A veces tengo miedo de mirar el cielo y que ya no esté allí. Entonces trato de evitarlo, pero me buscan y me encuentran en un lugar donde nadie entra. Absolutamente nadie. No me abandonan, quieren que siga. Déjenme solo, les digo. No vaya a ser cosa que la ley los encierre y no los dejen vivir. Y que se conviertan en un pedazo de papel. Así que... Que no escuchen los guardias. Están como perros del infierno.